Tengo orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el lindo mito inca prefiriendo morir traigo a mi raza la gran herencia de su valor donde el lindo mito inca prefiriendo morir traigo a mi raza la gran herencia de su valor rica montaña, hermosa sierra, ríos, sueñas, playas, en mi Perú fértiles tierras, cumbres, nevadas, ríos, quebradas, en mi Perú rica montaña, hermosa sierra, ríos, sueñas, playas, en mi Perú fértiles tierras, cumbres, nevadas, ríos, quebradas, en mi Perú Así es mi raza noble y valiente por tradición rica montaña, hermosa sierra, ríos, sueñas, playas, en mi Perú fértiles tierras, cumbres, nevadas, ríos, quebradas, en mi Perú rica montaña, hermosa sierra, ríos, sueñas, playas, en mi Perú fértiles tierras, cumbres, nevadas, ríos, quebradas, en mi Perú clima está de fiesta, la canción criolla se viste de ganda Así es mi más criolla, la cuerda de la guitarra, los criollos, corazones, vibran a los alegres sones de la canción popular Así es mi más criolla, la cuerda de la guitarra, los criollos, corazones, vibran a los alegres sones de la canción popular Así es mi más criolla, alegre y caranera la tierra, de veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y repique, en los barrios de arriba cantaño, le dieron colorido, montes y manrique Padre del criollos, así es mi más criolla, de veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y repique, en los barrios de arriba cantaño, le dieron colorido, montes y manrique Padre del criollos Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de ganda La cuerda de la guitarra, los criollos, en los barrios de arriba cantaño, le dieron colorido, montes y manrique Las cuerdas de la guitarra, los criollos, corazones, vibran a los alegres sones de la canción popular Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de ganda La cuerda de la guitarra, los criollos, corazones, vibran a los alegres sones de la canción popular Así es mi más criolla, alegre y caranera, la tierra, de veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y repique, en los barrios de arriba cantaño, le dieron colorido, montes y manrique Padre del criollos Así es mi más criolla, alegre y caranera la tierra, de veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y repique, en los barrios de arriba cantaño, le dieron colorido, montes y manrique Padre del criollismo Ahora, así, esa, otra vueltecita y con doce, esa Por embriagarme en tu boquita con tus besitos, vivo penando y suspirando a bella ilusión Y contemplarme en solo instante en tus ojitos, linda morena, es toda mi obsesión Feliz sería viendo tu pecho junto al mío, y oír que cosas se dicen ambos en su latín Luego entregarte todo mi amor y mi albedrío, para quererte cuando odien las más a morir Porque llevan en sus ojos Ay, morenita morena, el que te quiere y te sueña, se muere de amor por tus labios en flor Cuando miran las morenas, hacen perder la razón, porque llevan en sus ojos el juego de la pasión Ay, morenita morena, el que te quiere y te sueña, se muere de amor por tus labios en flor Y ahí quiero verlo, eso Esa Vamos a ver, morena, esa Por embriagarme en tu boquita con tus besitos, vivo penando y suspirando a bella ilusión Y contemplarme en solo instante en tus ojitos, linda morena, es toda mi obsesión Feliz sería viendo tu pecho junto al mío, y oír que cosas se dicen ambos en su latín Luego entregarte todo mi amor y mi albedrío, para quererte cuando odien las más a morir Cuando miran las morenas, hacen perder la razón, porque llevan en sus ojos el juego de la pasión Ay, morenita morena, el que te quiere y te sueña, se muere de amor por tus labios en flor Cuando miran las morenas, hacen perder la razón, porque llevan en sus ojos el juego de la pasión Ay, morenita morena, el que te quiere y te sueña, se muere de amor por tus labios en flor Cuando me fui en silencio, de ti tierra dorada, con profunda tristeza, vengo a morir Tu imagen como una estrella lejana, un adiós sollozando con el alma te di Sediendo a los inmensos, a pane de aventuras, por otros horizontes, un día te dejé Llevando en mi mente, recuerdos que aún perduran, de la patria lejana, que nunca olvidé Después de veinte años, que danzan inclemente, sobre mi vida errante, hoy lleno de emoción Vuelvo a pisar en tu suelo, ya respira tu ambiente, una de mi paz y de mi primera ilusión Al retornar de nuevo, a tu tibio regazo, callao de mis ensueños, has hecho renacer Mi vida en tres recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles, amigas que me hablaste de ayer Mi vida en tres recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles, amigas que me hablaste de ayer Con lágrimas en los ojos, que bañan mi semblante, regreso hoy a tu suelo, callao de mis ensueños A respirar de nuevo, tu ambiente jaranero, y recorrer tus calles con orgullo y emoción Después de veinte años, que danzan inclemente, sobre mi vida errante, hoy lleno de emoción Vuelvo a pisar en tu suelo, ya respira tu ambiente, una de mi paz y de mi primera ilusión Al retornar de nuevo, a tu tibio regazo, callao de mis ensueños, has hecho renacer Mi vida en tres recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles, amigas que me hablaste de ayer Mi vida en tres recuerdos, que acuden a mi paso, por tus calles, amigas que me hablaste de ayer Mi ayer Ahora que he seguido, a quien dulzó mi vida Dejando este mundo, al llamado de Dios, voy vagando por las rayas de la vida Llevando en el pecho, este dolor Parece que aún la oigo, cuando triste me dijo, acércate amor mío, no llores en valor Que no sepan nada, nuestros pobrecitos, me besen la frente, después despido Que no sepan nada, nuestros pobrecitos, me besen la frente, después despido Así era ella, noble compañera, y que con sus hijos cumplió su deber Y los pobrecitos que hablan apenas, cuando me ven triste no saben por qué Todas las mañanas, en la triste pieza, inocentemente llaman a mamá Se me parte el alma y vuelvo la cabeza, y ante un Cristo me pongo a rezar Se me parte el alma y vuelvo la cabeza, y ante un Cristo me pongo a rezar Así era ella, noble compañera, y que con sus hijos cumplió su deber Y los pobrecitos que hablan apenas, cuando me ven triste no saben por qué Todas las mañanas, en la triste pieza, inocentemente llaman a mamá Se me parte el alma y vuelvo la cabeza, y ante un Cristo me pongo a rezar Se me parte el alma y vuelvo la cabeza, y ante un Cristo me pongo a rezar El alma y vuelvo la cabeza, y ante un Cristo me pongo a rezar El alma y vuelvo la cabeza, y ante un Cristo me pongo a rezar Noche chalaca de luna majestuosa, ausentí lejos te veo siempre hermosa. Siento que se desgarra de mi pecho el corazón, al cantarte mi guitarra y al evocarte mi canción. Calla, oh querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón. Calla, yo te adoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta ni existir. Loca mi alma se agita, mi nostalgia infinita de volverte pronto a ver jamás. Un instante te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser. Callao, querido, con tu recuerdo vivo, eres testigo de todas mis herrancias. Este canto es la añoranza de un chalaco corazón, que desde muy lejos te canta con la más honda emoción. Calla, oh querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón. Calla, yo te adoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta ni existir. Loca mi alma se agita, mi nostalgia infinita de volverte pronto a ver jamás. Un instante te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser. Que viva Lima, viva. Que viva mi patria, hermosa tierra de provisión, ciudad adornada de tauromagia, de libantera y serenada, que hermosa esquiva su tradición. Que viva Lima, viva mi patria, hermosa tierra de provisión, ciudad adornada de tauromagia, de libantera y serenada. Que hermosa esquiva su tradición, por sus calles y portales, una embriva de belleza que el poeta en su libre canto. Arrogante pasa la mujer limeña, derramando esa gracia que de España hermosa. En las noches cuando la ciudad descansa, las guitarras hacen su aparición. Y se oyen las criollas serenadas que, para ni tanimeño ni el abrillo ni el moción. Y se oyen las criollas serenadas que, para ni tanimeño ni el abrillo ni el moción. Y se oyen las criollas serenadas que, para ni tanimeño ni el abrillo ni el moción. Y se oyen las criollas serenadas que, para ni tanimeño le da brillo ni el moción. Para ni tanimeño ni el abrillo ni el moción. Vamos a ver esa mechita que nunca se apaga, primito. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora, todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora, todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita eres linda tus ojos, tus ojos me fascinan tu boca, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar. Mechita tú bien sabes lo mucho, lo mucho que te quiero, por eso, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita eres linda tus ojos, tus ojos me fascinan tu boca, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar. Mechita tú bien sabes lo mucho, lo mucho que te quiero, por eso, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora, todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora, todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita eres linda tus ojos, tus ojos me fascinan tu boca, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar. Mechita tú bien sabes lo mucho, lo mucho que te quiero, por eso, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita eres linda tus ojos, tus ojos me fascinan tu boca, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar. Mechita tú bien sabes lo mucho, lo mucho que te quiero, por eso, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita tú bien sabes lo mucho, lo mucho que te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita tú bien sabes lo mucho, lo mucho que te ruego, no me hagas sufrir más. Juntitos otra vez, volvernos a querer, con loco frenetiloso, con el mirar febril besándote yo a ti, tú dándome feliz tu amor. Yo hebreo de pasión, de hinchida, de placer fundidos en un solo ser, los dos con ilusión, soñar amor, soñar eso es felicidad. Una tarde cruel, triste para mí, que no olvidaré, cuando morí el solo yo te vi partir sin decir adiós. Juntitos otra vez, solo me quedé sin saber por qué procediste así, hoy mi corazón huérfalo de amor por tu proceder, solo anhelaba volver junto al tuyo latir hasta morir. Juntitos otra vez, volvernos a querer, con loco frenetiloso, con el mirar febril besándote yo a ti, tú dándome feliz tu amor. Yo hebreo de pasión, de hinchida, de placer fundidos en un solo ser, los dos con ilusión, soñar amor, soñar eso es felicidad. Juntitos otra vez, volvernos a querer, con loco frenetiloso, con el mirar febril besándote yo a ti, tú dándome feliz tu amor. Yo hebreo de pasión, de hinchida, de placer fundidos en un solo ser, los dos con ilusión, soñar amor, soñar eso es felicidad. En mis cuerdas canta el arco, en mis cuerdas canta el arco, en mis cuerdas canta el arco, Canta el alma del pueblo, sus amarguras, sus esperanzas, canta también sus anhelos, sus alegrías y sus nostalgia. Como dulces evocaciones, surgen de mis armonías, nuestras bellas tradiciones, plenas de gracia y picadilla. Soy la alegría criolla, soy la tristeza serrana, también la selva lejana, conmigo ríen y lloran. En la sal negra encarada, hago vibrar corazones, y al compás de nuestros zones, soy la viguela peruana. Y al compás de nuestros zones, soy la viguela peruana. ¡Qué linda es mi guitarra criolla, cuando sufre, cuando ríe, cuando llora! Como dulces evocaciones, surgen de mis armonías, nuestras bellas tradiciones, plenas de gracia y picadilla. Soy la alegría criolla, soy la tristeza serrana, también la selva lejana, conmigo ríen y lloran. En la sal negra encarada, hago vibrar corazones, y al compás de nuestros zones, soy la viguela peruana. Y al compás de nuestros zones, soy la viguela peruana. Música Música Por el puente balta, que cruza el río, se fue sollozando María Consuelo, templaba en sus labios, y manos de frío, había en sus ojos, angustia y desvelo. Desde entonces tengo, dolor de novena, en el viejo puente de nuestras carencias. Un río de muerte, el alma me hiela, cuando a solas pienso, en su larga ausencia. Música Desde que se asoma, la luz en el cielo, hasta que la noche, me envuelve en sombra, al ver que no vuelve, María Consuelo, mis ojos la lloran, mis labios la nombran. Música Recién he sabido, que la pobre ha muerto, en un oso comio, muy lejos de Lima. Por eso de flores, llorando he cubierto, aquel viejo puente, que cruza el río. Música Música